Las Chivas Channel Las Chivas del Día A pedazos están cayendo terrenos que bordean el río Craosur en Yopal. Las lluvias mantienen paso a un carril por la vía del Cusiana. En Casanare se realiza encuentro nacional de bibliotecas de cajas de compensación. José Alirio Barrera se lanzó a la calle para que lo conozcan. Y el malestar de una candidata de la U con una compañera. El río Craosur en Yopal se está comiendo los terrenos que lo bordean. La comunidad pide atención de las autoridades. Aquí el río pasaba allá a 150 metros. Todo este pedazo se lo ha llevado. Pero vean lo que es la negligencia oficial, o mejor, vean lo que es la empresa privada. Allá no paran de trabajar. El río les dio de frente y con dos retrascadoras nos desviaron el río hacia acá. Allá no paran. El tubo está a esa parte y está destapado. Y lo que necesitamos es una retrascadora que nos mande el agua de allí hacia el centro. Y eso es toda la solución. Pero no tenemos, no hemos encontrado eco en ninguna institución, ni en las oficinas de desastre, ni en la gobernación, ni en la alcaldía, ni en los secretarios. Estamos buscando no sé a dónde acudir. Este es el sector de Ato, Canaguay, sobre la ribera del río Cravosur, donde el invierno se ha llevado ya más de 100 metros, inclusive aquel muro de contención. Esto estaba a la altura de Unicentro, esto estaba a la altura del parque Yopal. Y el río se ha llevado 150 metros, acá el comido ya está acá. Y está todos los días llevando, minuto a minuto. Vea estos árboles centenarios, árboles centenarios como esos se han ido 100. En toda esta parte se han ido 100, 100, 150. Es un desastre ecológico que cualquier ciudad civilizada ya le había parado bolas. Los habitantes del sector esperan que las autoridades vengan, hagan una evaluación y les ayuden a solucionar el problema. Cada día que pasa, el barranco va cediendo más. Causa una inanición, causa un dolor de patria, causa, dice uno, caramba, ¿cómo es posible que autoridades teniendo en sus manos el poder de solucionar estas vainas y no lo hagan con una simple orden del gobernador o del alcalde? Con una orden de decir, háganle esta vaina por un día. Y eso era todo lo que se necesita. La lluvia del martes en la noche volvieron a causar derrumbes en la vía del Kusiana. Lo que obligó a restringir el paso por un solo carril. Así está la movilidad por este corredor vial. Municipios. Sí, se han presentado deslizamientos como consecuencia del invierno en el kilómetro 65. En el sector de la quebrada La Rochita viven una avalancha que tapó una obra de arte, un Bosch Kulbert, y esto generó obviamente que todo el material de arrastre fuera a la vía. Para permitir el paso de vehículos y evitar represamientos, el invías intervino varios sitios donde constantemente se presentan derrumbes. Desplazamos equipo para poder dar una parte de transitabilidad sobre el mismo deslizamiento y evacuar los vehículos que habían quedado al lado y al lado del sitio. En el otro sector es en la granja, que ya en época de invierno es común ahí por el arrastre material de esta quebrada. Tuvimos los dos inconvenientes, pero en ambos puntos se ha venido atendiendo. Las lluvias continuarán por lo menos un mes más y probablemente la vía del Cusiana seguirá teniendo problemas, por lo que el invías recomienda a los viajeros y conductores que preferiblemente transiten durante el día para evitar los riesgos que puedan presentarse por el clima. De la mano con nuestro gobernador Marco Tulio Ruiz, hemos logrado recursos nacionales para construcción de obras en agua potable y saneamiento básico. Para Casanare, Acuator. En Casanare se realiza el Encuentro Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación. La entrevista El encuentro se viene realizando aquí en Yopal. ¿Por qué se logra que Confa Casanare sea la sede de este encuentro, doctor Gustavo Ayala? Bueno, Wilson, por gestión de nuestra caja de compensación y con el apoyo de la Red Nacional de Bibliotecas y el Ministerio de Cultura, pues ganamos la sede para este evento aquí en Yopal y pues de una forma significativa yo pienso que este es un momento ideal para mostrar un departamento que es diferente a lo que en los medios nacionales muestran de Casanare y de Yopal. ¿Qué tan importantes son las redes de bibliotecas en las cajas de compensación? Bueno, son las que permiten acceso a lo cultural, encadenado a los procesos educativos como colegios que nosotros manejamos, también es una herramienta para la memoria, para todo lo que es el deleite de la lectura y todo lo que tiene que ver con la capacitación y el conocimiento. ¿Cuántas cajas de compensación están participando? Vienen, en este momento tenemos 23 cajas de compensación de Colombia, aquí en el encuentro y tenemos la participación del Ministerio de Cultura, de la Superintendencia del Sucidio Familiar y obviamente la Federación Nacional de Cajas de Compensación, FEDECAS. Muy gentil, doctor Gustavo. A usted, Dulce, muchas gracias. Gustavo Ayala, el gerente director de la Caja de Compensación Familiar de Casanare, CONFA Casanare, en el evento de la Red de Bibliotecas de Cajas de Compensación que se realiza hasta el próximo 31 de julio, aquí en Yopal. Carrera 23, número 927, oficina principal Yopal. Y si fly, hace fácil volar. Josué Alírio Barrera, del Centro Democrático, salió a la calle a presentar su programa de gobierno. Y hay un malestar de una candidata a la Asamblea por la U, con una candidata directiva. ¿Por qué? En las chivas políticas se lo contamos. Las chivas del llano, meten las narices en todo. El candidato uribista a la gobernación, Josué Alírio Barrera, busca que lo conozcan más en Yopal. Por eso está saliendo a las calles y al comercio a contarle a la gente cuál es su propuesta. De verdad que ha sido una bendición de Dios, todopoderoso, que hemos podido hacer un recorrido totalmente exitoso. Les puedo decir y garantizar al Departamento de Casanares que vamos a lograr el 26 de octubre totalmente el triunfo para el Centro Democrático en la gobernación de Casanares. Esta tarea la adelanta para que en unas semanas cuando venga Álvaro Uribe Vélez a pegarle un jalonazo a la campaña, su reconocimiento sea mayor. En el muro del Facebook del arquitecto Leonardo Sedeño encontramos un escrito que dice Resulta que la esposa del arquitecto, la abogada Nancy Morales, aspira a la asamblea por el partido de la U. Ella tiene su caudal en San Luis, Trinidad y Monterrey, pero hay quienes cuentan que la diputada Sonia Bernal se está metiendo por todos los rincones, aprovechando su condición de codirectora nacional, lo que tiene de margenio a muchos candidatos de la U. ¿Será que si Sonia sigue dándole codazos a sus compañeros de lista, se va a mantener la unidad? Mañana más Chivas Políticas. www.lashivasdelllano.com.com Y hasta aquí la Chivas Channel de hoy. Si quieres ver nuestras emisiones anteriores, suscríbete en nuestro canal en YouTube y no olvides visitarnos en nuestra página web www.lashivasdelllano.com.com La Chivas Channel www.lashivasdelllano.com www.lashivasdelllano.com